El momento esperado por todos ustedes llega, con una gran figura también, el cacique Tío El mundo vallenato recuerda este martes la partida de Diomedes Díaz Maestre al cumplirse dos años de su muerte Sin duda alguna el vacío dejado por el cacique de la junta no lo llena nadie, solo él, con su música que con su partida cobra mayor vigencia Nada en la vida le faltará, hay el 26 No quiero morirme, le saco el cuerpo carratico, yo no quiero morirme porque no Si fuera que por ejemplo yo supiera que de verdad existiría algo que uno se iba para otra parte Y si sirviría de allá porque como dice un dicho no, no sirve que la gloria que no se que Si yo supiera que la muerte por ejemplo no sirviera más muerto que vivo yo me muriera hoy Pero yo no se hermano, no se Ahora que la música vallenata es patrimonio cultural de la humanidad Los cantos y la inspiración del hijo de Carrizal transitan hacia la inmortalidad Las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos abandales donde te conocí El compendio musical de Diomedes Díaz Maestre tiene una dedicación para cada ocasión Como este mensaje de Navidad propio para la época de Diciembre Unos dicen que buena es la Navidad es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo Que tristeza y que tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros Para esa gente va un mensaje de cariño con el alma, para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos y se llenen de parabienes